En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771 Estudiantes de la Normal de Tiripetío secuestraron este domingo al menos 11 autobuses de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, los que hasta el momento mantienen retenidos en las instalaciones de la Normal Rural Vasco de Quiroga. Fuentes gubernamentales reportaron que los autobuses fueron interceptados a la altura de Tiripetío, donde los normalistas bajaron a los pasajeros y se llevaron las unidades al patio de la Normal. A la zona llegaron elementos de la Policía Federal y Estatal y Grupo de Operaciones Especiales GOES para resguardar la carretera federal, así como dar rondines para la población para evitar más acciones delincuenciales. En tanto, logran la recuperación de las unidades, en la central de autobuses se suspendieron temporalmente las salidas a Uruapan y Nueva Italia. Con información de José Guadalupe Rodríguez y Carlos Machorro, informa Cuasar TV.